¿Qué es la ciencia de datos? ¿Qué ocurre dentro de una resonancia? Y predecir o darnos con bastante fiabilidad asociarla a enfermedades. En la banca actualmente los modelos de banca están basados en modelos de extraer conocimiento de los datos y las decisiones de dar un préstamo, un ador a un préstamo, que nos afecta globalmente nuestra vida a la hora de comprar una vivienda, están afectadas por la información que le proporcionamos y las técnicas de ciencia de datos. Pero si analizamos, yo tengo un hijo de 16 años y otro de 19 y viven en un mundo virtual en redes sociales, ¿qué está ocurriendo en las redes sociales? Toda la información que utilizamos y que se pone en las redes sociales se utiliza por las grandes empresas para tener modelos de nuestro comportamiento. Y ese comportamiento está utilizado de muchas formas. Por ejemplo, grandes empresas como Amazon que venden por internet actualmente se conoce que un tercio de las ventas de Amazon son gracias al sistema de recomendaciones y el sistema de recomendaciones es un sistema de ciencia de datos. Y te están recomendando productos gracias a esos sistemas inteligentes que han aprendido qué productos compran otras personas, que han comprado el que tú compras y esos sistemas de colaboraciones han hecho que Amazon sea ahora mismo la empresa número uno de ventas en el mundo, con permiso de Alibaba en China. Compañías como Netflix, empezamos en mi casa, mis hijos, prácticamente no ven los programas de televisión de usual y están viendo continuamente películas o series en Netflix cuando ven un programa. Netflix utiliza y otras compañías de vídeo por internet utilizan todos los datos de comportamiento de su usuario para tomar decisiones cuáles son las siguientes series que vamos a grabar, cuáles son las siguientes películas que voy a producir. Incluso cuando saca el móvil, yo cuando llego y me monto en el coche en mi facultad, antes de ir a casa, me dice el móvil, sabe por la hora, el programa de la compañía con la que tengo el móvil, sabe que por la hora que es voy a volver a casa y me está diciendo cuánto voy a tardar en llegar a casa y cómo está el tráfico de mi facultad al pequeño pueblo al lado de Granada donde vivo y me dice usted llegar a casa en 20 minutos. Eso es ciencia de datos, es decir, que cada vez más lo tenemos presente en el día a día, continuamente. Creo que actualmente los estudiantes que no llegan a la universidad todavía tienen una baja formación en general en lo que podríamos hablar de informática. Aunque ya empieza a haber asignatura de tecnología en los colegios, se tiene que incidir más en la formación informática en general y obviamente dentro de la informática actualmente el data science, la ciencia de datos, tiene una importancia muy grande. Entonces sería bueno que con las herramientas tanto informáticas de formación que debieran adquirir junto con herramientas estadísticas y matemáticas de su formación, debieran comenzar a conocer el procesamiento básico de datos y conocer los problemas básicos que hay en el ámbito de la ciencia de datos y además conocer la problemática de la ciencia de datos, qué aportan los datos y cómo realmente se extrae conocimiento que es útil a nivel social, a nivel de empresas, etc. Sería bueno que los estudiantes ya conozcan la importancia de los datos en nuestra sociedad y unos mínimos conceptos de cómo se utilizan esos datos, cómo se utiliza la herramienta informática para procesar esos datos. La herramienta informática y también herramientas matemáticas porque sí tienen una base de conocimientos matemáticos, aunque no la aplicación directa de esos conocimientos matemáticos a la ciencia de datos. Creo que la formación a nivel de grado, lo que es la formación de un graduado, es similar. Además, en América, en Europa y en Chile tenemos universidades en el top 500 de los rankings importantes, por ejemplo, de Shanghái. A nivel de grado tenemos una formación similar. Probablemente la diferencia está en el nivel del posgrado. Si analizamos los estudios internacionales sobre maestrías y sobre posgrado, vemos que hay una mayor especialización en másteres en Estados Unidos y en Europa, que probablemente en países como Chile. Entonces hay una especialización mayor, hay un mayor número de másteres y actualmente los estudios están enfocados hacia... En España, por ejemplo, se hace un grado de cuatro años y es necesario tener un máster para tener una formación completa a nivel profesional. Hay un enfoque mayor y esto aún mayor se ve más en Estados Unidos. Bueno, las grandes empresas actualmente de tecnología, es cierto que nos están mostrando los resultados que podemos pensar que son más impactantes. Por ejemplo, los recientes resultados de Google, del algoritmo AlphaGo, jugando al juego del Go y ganándole al campeón del mundo, y el resultado igualmente en ajedrez y otros juegos. Pero en la Universidad de Desarrollo de Investigación, muy importante, se abordan grandes retos y aunque esa investigación no es la que sale en la prensa, es fundamental para el desarrollo de estos resultados que son más impactantes de las grandes empresas. Cuando actualmente Google presenta el coche sin conductor, el coche de conducción automática o presenta los resultados en juegos en los que le ganan a un campeón del mundo, esto está basado en toda la teoría que se ha ido desarrollando durante todos los años previos en las universidades. Sin ese desarrollo hubiese sido imposible. De hecho, quienes lideraron los proyectos de estas grandes empresas han sido investigadores previamente que han trabajado entre la universidad y con resultado importante. Por lo tanto, hay una relación muy directa entre estas grandes empresas y lo que se ha hecho en la universidad se va a seguir haciendo.